Bienvenidos a nuestro espacio de sexualidad donde hoy estaremos dándoles 10 ideas para los hombres que nos ven para hacerle a sus madres o a sus esposas que ya son madres. Listo, entonces este día normalmente se celebra en el mundo en mayo y bueno vamos a hablar porque normalmente los hombres siempre llegan a la hora abril y están enloquecidos incluso el mismo día en mayo y ya están como que van, se compran cualquier cartera, cualquier zapato, cualquier perfume y salen, ¿cierto? Pero aquí les vamos a dar 10 regalos donde solamente creo que uno o dos cuestan plata, el resto no cuestan dinero sino tiempo y esfuerzo, que eso es una cosa que las mujeres apreciamos mucho y nos llega al corazón. Entonces esto es como casi que 10 ideas para realmente tenerla enamorada. Entonces vamos a ir con la idea número uno. La idea número uno es encárgate de todas las cosas que ella normalmente se encarga durante ese día. Si es regar las matas, sacar los perros, sacar los niños, si es lavar los platos, hacer la cocina, o sea todo lo que a ella le toque normalmente en el hogar, ese día que ella no se tenga que encargar de eso, o sea que descanse realmente y que se sienta supremamente bien atendida. La idea número dos es llevarle el desayuno a la cama con una flor. Miren que es supremamente sencillo, pero ¿qué tal levantarla? O sea, con un beso, unos buenos días y un desayuno en la cama sin que ella tenga que preparar nada. Listo, si se le quemó la tostada, si se le quemó el huevo o eso, no se preocupe que normalmente las mujeres haremos, ay gracias y trataremos de seguir. Yo sé que somos malas disimulándolo, pero en el fondo agradecemos muchísimo esas expresiones de amor. Idea número tres. Hazle una carta de amor de tu puño y letra. O sea, exprésale cuánto la quieres. Dile por qué es importante en tu vida. Y si estás enojado, dile a través de ese no. O sea, ayer me dio mucha tristeza, tarararararara, pero yo sé que tú me quieres por tararararara. O sea, no solamente exprésenle lo malo. Y puede que usted esté enojado en este momento, puede que usted diga, eso no importa, cualquier cosa que yo le escriba va a ser la misma pendejada. No, estas cosas que le estoy diciendo realmente mueven el corazón. Porque son cosas que cuando uno ve que el otro lo hace, así no sea normal en el otro, uno dice, él se esforzó. O sea, realmente me quiere decir algo. Entonces, si usted tiene una pelea muy, muy, muy grande casada, una carta de amor siempre será una buena cosa para limar asperezas. Idea número cuatro, sáquela por la noche a hacer lo que a ella más le guste. Si a usted le gusta ir a ver fútbol y a ella no, esta no es la oportunidad para ir a ver fútbol. Llévela a ver cine, llévela a bailar, llévela a comer, llévela a algún momento donde ella se sienta feliz. Si a ella le fascina estar con sus hijos, entonces lleve a los hijos a una cosa que a ella le guste hacer. Y encárguese usted de pedir el almuerzo, pagarla, o sea, de todas las cosas que normalmente ella se encargaría. Vuelve y juega el punto número uno que dijimos, igualito, pero en la versión de salida. Si usted puede hacer la salida por la noche solo los dos, sería mucho mejor porque también es una expresión donde los dos se conectan. Si tiene la familia y a ella le fascina y no quiere dejarlos, pues entonces hágalo con su familia. Idea número cinco, hace una lista de canciones que signifiquen cuánto amas a tu pareja. Dile cuánto la amas. Entonces aquí en este punto muchos me dirán, ay Ana, ¿y yo qué carajo le voy a poner? No sé, si para usted lo que más le motive y lo que más le mueve su fibra amorosa es la ranchera. Póngale una ranchera. Si usted lo que más le gusta es Cristian Castro, ponga a Cristian Castro. Ponga al que usted quiera, Miguel Bosé, qué sé yo, lo que para usted signifique amor hacia su pareja. Eso es lo importante. No, y realmente cuando uno es mujer y le hacen ese gesto, uno no está pensando en, uy no, qué horror este que puso. No, uno está oyendo lo que cada una de esas canciones dice. Entonces si usted combina la salida que le acabo de decir con una lista romántica y por ejemplo si es en un restaurante usted combina eso y le dice a los del restaurante ponga tres o cuatro canciones que signifiquen esto para nosotros, eso va a ser un súper detallazo. Sexta idea. Vamos a hablar de un masaje para ella. Yo sé que muchas de estas cosas no se pueden hacer específicamente el día de la madre porque a veces estamos con los niños, estamos en familia, o sea, todo gira en torno como a una cosa específica. Entonces antes de desarrollar esta idea que le voy a dar es importante que usted recuerde que puede hacer unos bonitos, haga unas tarjetas y que diga válido para reclamar por un masaje, válido para reclamar por una salida, válido para reclamar por una cena tú y yo, válido para reclamar por tal cosa. Entonces de esa manera ella sabe lo que usted está planeando y después con más tiempo lo puede hacer entre los dos. Entonces volviendo al masaje, el masaje, hágale un masaje, pero no de dos minutos, o sea, esfuércese realmente, hágale un masaje donde usted prepare el ambiente, tenga velas, tenga la música, la lista por ejemplo que le dije ahora en la otra idea, póngala si va a hacerle el masaje, póngale velas, póngale incienso, póngale olores que le gusten, tenga texturas que le gusten, o sea, seda, cosas, plumas, todo eso es femeninamente hablando, supremamente enamorador. Yo sé que a los hombres también les encanta que les hagan cosquillitas y masaje y de todo, pero hoy, vuelvo y digo, nos vamos a enfocar en el placer de ella, no en el suyo. La séptima idea va como almuerzo o comida. Ahorita hablamos de invitarla a salir, pero en este punto vamos a hablar de un almuerzo. Entonces, prepare todo, prepare todo, supongamos, usted tiene dos hijos y tiene a su señora y ella siempre hace toda la cocina y todo. Usted vaya, invítela a que se haga para la peluquería, dígale que se vaya a poner bien bonita, dígale desde esa semana antes, pide una cita en la peluquería que te vamos a invitar a salir y haga que ella se vaya de la casa. Cuando ella se vaya de la casa, usted previamente tiene que haber comprado todos los ingredientes, no va a salir como un loco al mercado a comprar todo y que llegue la señora y usted apenas picando la papa. Listo, por favor, previamente, pensar en todo lo que va a cocinar. Y ese día prepare un almuerzo supremamente especial, ojalá con sus hijos, no importa si ellos no son pulidos y si de pronto ponen la comida feita, es el amor lo que queremos expresar a través de la comida. Entonces, que cuando ella llegue, toda la mesa servida, todos muy sonrientes, los platos helados, todo organizado y que ella simplemente se siente como una reina a comer su comida y ser muy feliz y de partir entre todos. Ese tiempo de calidad es muy importante. La idea número ocho es un poco picante, pero a mí, les digo y les confieso, es una de las que más me gusta. Esta idea es que tú, como pareja, le compres a ella todo lo que te gustaría que ella se pusiera ese día. Yo sé, yo sé que aquí me vas a decir, no, Ana, pero es que a ella no le gusta nada lo que yo le compro, no, Ana, es que ella va a decir que no le lo pone, que no sé qué. Hazle esfuerzo. O sea, listo, si no le va a comprar toda la ropa interior y la parte de abajo y la parte de arriba, compre una camisa entonces, pero compre una camisa con la cual a usted le gustaría y le parecería sexy, le parecería linda ella vestida. Esa idea a mí me parece muy romántica. ¿Por qué? Porque muchísimas veces las mujeres no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que les gusta a ellos de nuestra ropa. No solo la exterior, también la interior. Entonces, a veces nos ponemos tanga, 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 tanga y lo que más les gusta a ellos es un calzón gigante, tipo abuela, y que nosotros decimos como, ¿qué? Eso es lo más antisexy para nosotros. Bueno, aquí lo que lo invito es a darle a través de esta herramienta a ella un conocimiento sobre lo que a usted realmente le gusta y dónde ella va a poder aprender de eso. Si le dice, no me gusta mucho, usted le dice, no, póngaselo cuando usted me quiera, o sea, cuando a usted le guste o cuando me quiera como conquistar. De esa manera, por ejemplo, una prenda que puede ser que una camisa que a ella no le mate o no le guste o no le parezca lo máximo, ella se la empiece a poner solo cuando quiera tener relaciones sexuales con usted, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, por eso le digo, piense en cómo le gustaría verla y déselo, expréselo, comuníquelo. La idea número nueve, nunca falla. Es un clásico. ¿Qué vamos a hacer? Flores, señores. Los flores son, pero, un hit. A cualquier mujer le gustan las flores. Dele un ramo de flores, dele un ramo, pero no le vaya a dar unas flores, dele unas flores que a ella la enamoren. Ojalá, si no puede comprar un ramo de 50 rosas, está bien, pero dele una rosa. La rosa es un clásico, no hay nada que hacer, o sea, es un clásico que expresa amor. Entonces, dele una rosa roja bien linda o un arreglo bien hermoso de flores. Y esta última parte es súper importante. Usted, de su puño y letra, sí señor, usted, de su puño y letra, le va a escribir una nota de amor. Si la floristería le manda la tarjeta de apuesta, pues entonces usted le pone alguna otra dedicatoria extra con sus hijos. Todos, todos le van a dar a ella una expresión de cariño a través de esa tarjeta. Yo lo del puño y letra soy muy enfática porque sé que es una cosa que uno añora. Hay mucha tecnología, hay muchas cosas, pero cuando uno tiene una carta escrita a mano, uno la conserva y la atesora mucho más. La décima y última idea es que le des una noche de ensueño. Prepárale una noche de pasión, sexo, sudor, calor, no mentiras, pero prepárale una noche donde ella se sienta muy especial y donde lo más importante sea el placer de ella, no el tuyo. Que a veces nos olvidamos de eso y nos quedamos nada más en el nuestro. Y yo sé que cada uno tiene su responsabilidad de placer, pero en este día lo ideal es que ella se sienta amada y deseada. Si tienes algún otro tema que quieres que hablemos, escríbenos a info.pinksecretonline.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Pink Secret Call. Listo, nos vemos en una nueva oportunidad.